¡Gracias! 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 ¡Yo también! ¿Está bien, niña? ¡Ay, perdón! ¡Gracias! ¡Vámonos a ver! ¡Sontrarme! 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 ¡Morirme contigo si te matas! ¡Iba a hacerme contigo si te mueres! ¡Porque el amor! ¡Vuelve en una humanidad! Dios, mi amor, ¿qué pasó? Estoy en la iglesia, ¿por qué no viniste? ¿Pero vas a venir? No, no voy a ir. Y sabes muy bien por qué. Dios. No, no voy a ir. Dios.